Música Algunos pájaros del filo vuelan desde más allá A confundirse con un cielo que nunca más fui a recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos de las horas jóvenes que vi Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que yo me perdí Todo un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar Después busqué perder de tantos otros y aquellos otros y todo será Dios Al fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós La soledad me devoró y fui los dos Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad Soy solo un pájaro perdido que vuela desde más allá A confundirse con un cielo que nunca más me voy a recuperar Soy solo un pájaro perdido que vuela desde más allá A confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar